Cómo ser un pésimo abogado en tres simples pasos. Paso número uno. Deja que tu ego controle toda tu vida. Si querés conseguir ser un mal abogado en serio, tenés que ser un ególatra. ¿Para qué vas a escuchar a tu cliente si a cal que sabe sos vos? ¿Para qué vas a seguir estudiando? Si vos ya sabés todo, crack. Te mirás al espejo, te acomodás la corbata y te vas a la audiencia. ¿A qué? Por supuesto, a pelear. Tenés que tomarte todo personal. ¿Qué es eso de la inteligencia emocional? No sirve para nada. Tenés que ir al juzgado a pelear. Vas a pelear con el juez, pero también vas a pelear con los secretarios, con los empleados, hasta con el ordenanza. Tenés que demostrar quién es el que la tiene más grande. ¿Y si eso perjudica a tu cliente? Y bueno, mala suerte. Acá lo importante es saciar a tu ego. Porque acá lo que más importa sos vos, que sos el abogado. Paso número dos. Tenés que dejar de lado todas tus aptitudes comunicacionales. Y ojo que este punto es muy complicado. Tenés que practicar mucho el latín. Tenés que lograr hablar como un jurisconsulto romano. Nadie te tiene que entender. Y sobre todo, no dejes nunca que tu cliente te entienda. Jamás le expliques nada. Cuanto más entienda, más va a querer meterse a opinar sobre tu trabajo. Y vos de ninguna manera podés recibir opiniones o tener en cuenta qué es lo que siente o qué es lo que está pensando una persona que no tuvo la capacidad de conseguir el título de abogado que vos sí tuviste. Así que dejate de joder con eso de ser asertivo, con eso de la escucha activa, con eso de la empatía. Eso es para los flojos. Acordate, no escuches a tu cliente. Es más, si podés, ni siquiera le atiendas el teléfono. Y haces siempre la tuya. Porque el abogado acá sos vos. Paso número 3. Vas a tener que pasar la mayor parte de tu tiempo hablando mal de otros colegas. Si querés ser un mal abogado que se precie de tal, tenés que hablar mal de todos los otros abogados o abogadas que conozcas. Los tenés que tratar de pelotudos, los tenés que tratar de ignorantes, los tenés que tratar de estafadores. Todo es válido a la hora de ir en detrimento de otros colegas. Si seguís al pie de la letra estos tres simples pasos, yo te aseguro que vas a poder convertirte en el peor abogado de tu barrio, quizás de tu ciudad, de tu provincia, de tu país. Y por qué no, tener grandes aspiraciones y convertirte también en el peor abogado del planeta. La Yapa. Si querés ser un pésimo abogado o abogada, no te suscribas a este canal ni me sigas en mis redes sociales. ¿Te imaginas un mundo sin superabogados? Yo no. ¡Gracias!